¿Cómo las está llenando con Andrés Manuel en Aguascalientes? Aquí no hay gente que le va morena, porque aquí cobran el entrazo. Andrés Manuel es como el pito, se para a las seis de la mañana, lo puro pendejo. Eso es absurdo, que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay, y un puto cerro donde sí hay. Así es el régimen de ahora, no mames, yo me pregunto cómo lo hicieron para ganar. Puta madre, se han debido a los pantiones. Votas por nosotros, votas por nosotros, votas por nosotros. Y como dicen, que el que te haya otorga, pues se chingan esos votos. Si mañana escuchan cómico atropellado en Aguascalientes, fueron a sus culeros, ¿eh? Es que se la maman. Nos acaban de presentar a una secretaria de Estado que se va a hacer cargo de la Guardia Nacional. No sé cuántos pinches doctorados y cuántas pinches maestrías que hasta den vida, puta madre, era uno que no pasó de quinto, cabrón. Pero uno también se pregunta, ¿pa' qué la mamá sabe tanto la señora si a los cincuenta se le empieza a cuidar uno todo? Por favor. Por favor. Bueno. Por favor.